Todas las tardes, a las 5 de la tarde, vengo y le rezo su rosario. Él dio mucho para su pueblo, su pueblo lo adora. Si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Va a regresar, lo tengo ahí en el rancho. Luego de que el último rey, el hijo del pueblo, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, revelara las supuestas infidelidades del cantante a su esposa, Doña Cuquita, es ella ahora la que ha decidido hablar al respecto. Y es que a pesar de que la serie de Televisa no tenía la autorización de la viuda del reconocido Charro de Huentitán, ésta se estuvo transmitiendo en Televisión Nacional y ahora recientemente Doña Cuquita decidió romper el silencio y hablar sobre las supuestas infidelidades de Don Vicente Fernández. La conocida viuda del Charro de Huentitán nunca había tocado este tema públicamente. Sin embargo, ahora en su viaje a Los Ángeles, decidió romper el silencio ante los medios de comunicación que allí se encontraban. Y es que luego de asistir a este evento en los Estados Unidos, donde nombraron una calle con el nombre del intérprete de las llaves de mi alma, María del Refugio Abarca Villaseñor, fue cuestionada acerca de los amoríos de este famoso artista. Pero ante los cuestionamientos de cómo pudo aguantar tantas infidelidades, ella explicó que ya en la calle no podía cuidar cada paso o acción del artista. Pero al final en su hogar, Don Vicente Fernández era su esposo. Y ante las especulaciones de que ella se encontraba mal por todo esto, con una sonrisa en la cara vimos que Doña Cuquita estuvo aclarando las cosas. No es un secreto para nadie que Don Vicente Fernández nunca negó ser un coqueto y tampoco que haya tenido amores prohibidos. Pero evidentemente esto lo hizo con mucha audacia para no poner en riesgo su matrimonio con Doña Cuquita Abarca, con quien se casó a los 23 años de edad. Recordemos que Don Vicente Fernández desafortunadamente perdió la vida el pasado 12 de diciembre del año 2021, después de varios meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, a consecuencia de una caída que desembocó en una afección raquimedular en la columna cervical y diversos otros padecimientos. Y de acuerdo con Julio Ramos, uno de los médicos que lo atendió, una falla multiorgánica fue lo que le arrebató la vida al conocido charro de buen titán. Pero pese a que él ya no se encuentra en este mundo, pues nunca se ha dejado de hablar de los amoríos que pudo haber tenido el conocido charro de buen titán. Y muchas personas aseguran que la fama de Ojito Alegre ni siquiera después de haber perdido la vida se la va a lograr quitar. Pero lo cierto del caso es que por primera vez vimos a Doña Cuquita Abarca reconociendo que esto para nada afectó su matrimonio, sino que al contrario ella estaba muy segura de quién era su esposo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.